Los cementerios para las ciudades tienen una información muy importante de la historia de cada una de las ciudades. En realidad es el espacio donde se está guardando la historia de una ciudad. No solamente se guardan a los personajes más importantes, sino se guarda la construcción arquitectónica por periodos. Cementerios en realidad son una especie de cajita de guardado de la historia de una ciudad. Y si nosotros valoramos esta cajita o valoramos este espacio, lo que estamos haciendo en realidad es reconocer la historia de nuestra ciudad. ¿Dónde la tenemos? ¿Dónde la encontramos? En estos espacios funerarios. Existen muchos espacios funerarios alrededor de la ciudad y no solamente podríamos hablar de los cementerios como tales, sino también de las iglesias. Sabemos que muchas de las iglesias fueron enterrados personajes importantes de la ciudad o no importantes, pero igual fueron enterrados porque antiguamente se los enterraba la iglesia. Entonces los espacios funerarios involucran muchos lugares, las iglesias, los cementerios, etc. Y es importante porque es una especie, digamos así, una especie de recordatorio de la memoria histórica de la ciudad. Y sobre todo es un lugar donde la identidad de una ciudad o la identidad de una población se refleja con mayor fuerza. No solamente en lo material, sino también en lo inmaterial. O sea, el cementerio no solamente es un patrimonio inmaterial, sino también un patrimonio inmaterial. Y eso es algo que nos ha llamado la atención. Y hoy, por ejemplo, hemos estado viendo algunas de las ponencias en este importante evento que tenemos ahora en Cochabamba, y cada una de las ponencias nutre con mayor fuerza la necesidad y la importancia de volcar nuestra mirada hacia los cementerios como un espacio que requiere una urgente atención para que esa atención que se le pueda dar a este espacio pueda brindarnos información de lo que significa la historia de la ciudad.